Bienvenidos a Noticias al Día, este digital que cada mañana y a cada instante hace lo posible por llevar un periodismo trascendente por la vía digital, por la vía de Internet. No quisiera parecer necio, aunque a veces lo somos, por necesidad, ni mucho menos reiterativo en asuntos que usted como ciudadano y la gran mayoría como observadores del devenir de las cosas que ocurren en nuestra sociedad necesariamente tenemos que ver. Parece que estamos en un régimen monárquico. Resulta que el gobernador electo solicita al gobernador constitucional que se hagan cosas que quiere el futuro gobernador en funciones. Nos da la impresión pues de que estamos en una monarquía y resulta que lo que se propone el gobernador que va a entrar en funciones no se las pide, se las ordena el gobernador en funciones. Y la titularidad del Poder Ejecutivo le pide a los señores legisladores que aprueben una serie de cosas antes de irse para fusionar la función de algunas secretarías y de 16 convertirlas en 13 secretarías y que desde ya salga el decreto que va a aprobar por supuesto el Congreso de crear una fiscalía en lugar de la Procuraduría de Justicia y de crear una policía única que a muchos no termina de convencernos de que sea la fórmula ideal ni el medicamento para enfrentar la realidad que estamos viviendo no solamente en Chihuahua sino en todo el país. La creación de una policía única, ah cuántos bemoles tiene si hablando de música nos pusiéramos a tratar cuando simplemente una orquesta, perdón, una cuerda mal afinada descompone todo lo que proyecta la orquesta. Van a aprobar una ley en la que se fusionen algunas secretarías, desde hace mucho tiempo debió hacerse, porque en ese afán y en esa necesidad de pagar facturas se crearon un montón de cargos duales o con funciones iguales, nada más para poderle dar trabajo a cuánto compromiso se tiene cuando se anda en campaña. Ahora es al revés, el gobernador electo va a entrar con menos secretarías y va a recibir con un decreto en el cual se puede crear una fiscalía en lugar de la Procuraduría General de Justicia del Estado y cambiará toda la estructura de lo que es el agente del Ministerio Público, con la agencia del Ministerio Público, la representación social desde el Poder Ejecutivo y cambiará otra serie de cosas, entre ellas pues la comandancia de una policía a la que le dio por llamar rembombosamente Policía Ministerial, que nunca dejó de ser la abyecta Policía Judicial del Estado. Así que prepárense porque vienen sorpresas, su majestad ordena y los demás su obedece. Háganme el favor. Yo soy Marco Antonio Guevara, soy su amigo. Les deseo como siempre lo mejor. Sigan con nosotros en Noticias al Día.